XF Bueno ahora gente que pueden ver que la comunidad es muy... ¡Es muy amistosa acá! ¡Usted es miaba por un ritmo! ¿Me lo agregaste? ¡Ah! ¡No! ¿A dónde lo agregaste? ¿A Skype, acá? ¿Cómo se llama? Tokio 1914 ¡Ya! A la trituradora Hola a todos y bienvenidos a La tercera parte de Héroe de la Tormenta Trajimos aquí un aliado, Don Ploba, ¿cómo está? Ah, está jugando en la casa de los papás La pieza de los papás, así que no puedo hablar mucho A ver si ahora pasa algo Que su madre ¡Ay, lol! Mira esto con Wescacho acá ¿Y por qué no se vinieron para acá? ¡Lol! Bueno, yoyi ¿Qué pasó? Pero hay que tomar acá, la visión Pero me dijeron que alguien me dijo que me hujara para abajo ¿Y para que? No hagáis caso Ah, perdió Plopa Voy para allá, voy para allá ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, amigo! ¡La bola! ¡Ay, te agarró! Tengo un besito, mire Lo mata nomás Voy para allá, voy para allá Se murió, se murió, se murió ¡Bien! Ah, voy a capturarme, quedó canto Sí, sí Estoy siendo pura wea Listo, listo, ceratula ¿El Tuli? El Trutiluli El Tutti Frutti Trata de ganar experiencia abajo nomás Ahora sube, ahora sube ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! Toma el de arriba, tú toma el del medio El otro papuyo, con la Sony La tía Sony ahí La mamá de Nicolás Mazum ¿Qué Sony? ¿El Epi? Aquí está Ahí está, capturamos, capturamos Dale, 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 ahí ¡Ah, perdimos! Uy, pero será tú el... Pero mira, llegaste el papuyo acá ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Ay, pero que me dejaron solo! ¡What the fuck! Toma arriba, toma arriba ¡Lol, concha de su madre! ¿Cómo va la pelea ahí? Espera, estamos... ¡Pero voy a perder! ¡Muy, qué! Perdón, 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 escondas ahí en el bolito No voy a morirme Ahí en medio la perdieron Sí ¡Muy, qué! ¡Ay, lol! ¡Ay, lol! ¡Ay, lol! ¡Ay, lol! ¡Ay, morí! Vamos a que lo hacemos con el flop, eh ¡Dale, flop, eh! ¡Dale, flop, eh! ¡Listo, mira! ¡Dale, ese wall! ¡Dale, ese wall! ¡Ya, tomen ese wall! ¡Ah, ya la perdimos! ¡Ay, perdimos rivales! ¡Bajen! ¡Baja, John! ¡Baja! ¡Baja en el XP! Ahora sale abajo Aquí la capturamos ¡Con toda la pasión! ¡Con toda la pasión! ¡Con toda la pasión! ¡Y el erotismo de... ...de un señor Juan! ¡El mismo! ¡Es que viste calza! ¡La calza que viste, pero...! ¡No, la puerta! ¡La puerta! ¡La puerta, weón! ¡La puerta! ¡La puerta, conchetumada! ¡Bien! ¡Lol! ¡Pero puta! ¡Ya nos tocó una Sonya, weón de papel! ¡Listo! ¡Lo mismo que la otra partida! ¡Y a mí este weón más encima tiró la espadita mal! ¡Listo! ¡No, no, no! ¡Mucha gente! ¡Me da miedo! ¡Ya! ¡Saguemos campamento! ¡Saguemos campamento! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Vamos rápido! ¡Está agueado! ¡Está agueado! ¡Está agueado! ¡Está agueado! ¡Con el ano entre las piernas! ¡Ah, pero...! ¡Qué maravilloso! ¡Jajaja! ¡Eso que es truque! ¡Ya! ¡Matemos la bala! ¡Pero se me hace que no está sola! ¡Ya! ¿Me lanzo? ¡Dale, tírate! ¡No está sola! ¡Corre! ¡Se murió, se murió! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Entre tres la matamos! ¡No, pero no importa! ¡No estás apurando! ¡Espera ser la idea! ¡Ya! ¡Mate a este one también! ¡Ah! ¡No me vio! ¡Ya! ¡Abajo! 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 ¡Vuelvo! ¡Esto es muy griego! ¡Meto el papudillo arriba! ¡Mira! ¡El talentoso! Por eso era un peli que iba a salir la cosa acá abajo ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ya salió ya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jala, capa! ¡Jala, capa! ¡Me bye! ¡Voy! 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 ¡Aguante! 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 ¡Aaah! 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 ¡Al Reynor, güerón, ven! Estoy llegando ahí con toda la patilla ¡Puta madre! ¡Mata al Reynor! ¡Eso, eso, eso! ¡Ya! ¡¿Por qué aguanta eso?! ¡Ya sale, sale, sale! ¡Lol! ¿Y me voy a responder por qué? ¿Dónde se murió la Sonya, weón? Se tropezó, a lo mejor, no sé La vuelta es muy rabia y se mareó ¡Pero! ¿Qué está haciendo, eh? ¡Vamos a tomar campamento! ¡Dios mío, weón! ¡Tírate, tírate, vlopa! ¡Tírate! ¡Vamos, estoy volando! ¡Tírate, weón! ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¿Dónde me tiré? ¡Ah, no llegó Reynor, WTF! ¡Ya, listo! ¡Para la acción, para toda la acción! ¡Oh! ¡Ay, loco! ¡Pele, siga! ¡Baquea, baquea! ¡No me quedo, voy a morir! ¡Ah! A ver, siempre termino muerto, WTF La mala pata La pata mala Jefe, el jefe El mata mala Tienen ulti Bueno Eso sí que dolió Un hombre tiene que hacer Lo que tiene que hacer Jefe, weón Bueno, ¿qué pasó? ¡Ah, no están! ¡No! ¡Lul! ¡Ya, el punto, el punto! Yo ya la soñan, creo que está junto, LOL Yo ya la soñan, creo que está junto, LOL ¡Pues piso, por piso! ¡Eh! ¡Concha, su madre! ¡Pues por atrás! ¡Dale, dale! ¡Dale, John! ¡Dale, John! ¡Pero maten a este, weón! Tonea, los tonea Toneado Es toneado Dios mío Con esto vamos a decir que hemos ganado moralmente Pero que chucha, está por la concha de tu madre, weón ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡La Sonia, weón! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Está muerta! ¡Que por cosa, weón! Por mí está bien Deberíamos capturar este campamento ¿Cómo se ve acá? La Sonia está gratis Sí Ahí está la cosa ¡Se quema abajo, se quema abajo! No se va a llorar a la pobreza, weón ¡Capturando, capturando, capturando! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Perea, perea, perea! ¿Cuál es la Sonia? ¿Cuál es la Sonia? ¡Ahhh! ¡Ahí sí! La bala, cuidado, weón ¡Mierde! Se fue como por geria ¡Mierde! ¡Mierde! Menos vida todavía ¡Ah, me tiró la bola, eh! ¡Sí, bien! ¡Mierde! No se la tune La hizo la hizo Uh Un pepex Cuidado cuidado y me he venido vient GA que se tire Ah sy tiene como los cago se oi se om High Jajajajajaj jajaja hasta ni arriba eso no es más mala que pegarle a la mamá wey acá! sacamos esta wey sacamos esta wey por el pobollito que están viendo esto es ve que cambia la cosa cuando hay más jugadores en comunicación un poquito más lo que tiene que hacer no lo llevo yo jajaja jajaja mira el lepi mira el lepi arriba el loopy le estoy ganando me me ha hecho que yo esta escondido jujo jujen jajaja dale 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 como que me tropece el carro al salir del robot voy para allá aseguró el rey voy para allá wey voy para allá dale 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 tranquilo y el yuyo va a matar al rey mira a matar al rey mira a matar al rey la bala viene siguiendo uuuh chao le mata al kike al kike al kuken jajaja no pero que estoy haciendo que esta fuente me voy a morir jajaja 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 mira al rey mira al rey mira al rey donde es el donde es el ? jajaja jajaja jajajaja jajajaja lo que es desde la tormenta jajajajaja donde se tomen es el wiskacho Mira como eres Kibble EL VILLALOBO Jezuma Ha matado el villalobo ¿Quién me comió? Yo rescato, yo rescato Del villalobo Eh, me mata mal el villalobo Buen trabajo Estoy en peligro Por mierda Vamos, vamos, vamos Ovejé a la torre La turren Ya le va, ahí está abajo, ayuda ahí Mira, cuidado que viene el Reignor ¡Ay, no! Va a morir LOL A 0-5 LOL Bueno, ni me aportes la La Lepi No ¿Eso que es true? ¿Qué es? Ahí está Yu 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 recuperando Voy para allá, voy para allá Ganamos XP nomás Seguimos, acampado Seguimos, acampado Ahí sí Y así Ya no se escapa Muy bien Pero regresará Me estoy lagando Me estoy lagando Me estoy lagando Lag, 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 lag Ya no dirí solo ¿No sé dónde estoy? Estoy lagando Se me pegó ¡Eh! Muy bien ¡Aló, aló! ¡Aló, aló! ¡Aló, aló! Bien cerrado WTF, ¿por qué aparecí en medio de todos los enemigos? Ponte lagido Ponte lagido No, la escapé Jajaja Corre, 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 corre Echa la zonja En vez de ayudarse a para arriba ¿Cómo pasa baby? Estaban en la cruz Dios mío Dios mío, Dios mío Mmm, John, John En izquierda, en izquierda Voy a curar El hombre le quedó pel... que el Petty Negli Espere va, para dejar porno ahí Pero que rey ¿Quién lo mató? Al... ¡Dale, dale, dale, al Diablo! ¡Al Dublen! ¡Ah! ¡Ay! Se... se ha escapado Agarralo porfa, dropen Al punto, al punto No, tengo el ultimo Hago punto Al cueke ¡Ganamos! 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 Y la Sonya se murió Se la Sonya, la hizo de arriba, ¿o? Vámonos a estas, weá Voy a montar estos que están acá molestando Mira, mira, el Ruinor ¡Ayúdame! ¡Paya, aguanten, aguanten! El Ruinor voló al... El Rey, yes Pero usted, ayúdame acá, que... si no me voy a morir ¡Ganlo, te voy a dar! ¡Mío! ¡Se diga un pelle! ¡Ay! Voy arriba yo ¡Ahí era tu más! Ya me devuelvo ¿Esto no hay que matarlo? Sí, matarlo Sí, matarlo A ver... ¿Y ahora qué hago? Me quedo acá, ¿no? Sí, po ¿Por qué me están quedando mucha vida? ¿Qué? ¿Qué río? ¡Está quedando la cagarría, weá! ¡Ya! ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! ¡Dale! ¿Voy para allá o me quedo acá todavía? ¡Uuuu! 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 ¡Venga la batalla! La batalla La batalla Y la Zoria... se murió La batalla ¿Cómo va? No, pero no se ve Unos seis Deja la droga ¡Mucho infando! ¡Mucho infando! Vamos abajo, vamos abajo Tenemos tanque Cuidado Vamos a bustear Con mi caballete Caballete, caballete Vengo con el Giulio ahí a salvar el tío Cuidado, hombre, por acá Un pajarillo Rápido, rápido ¡Mira, mira, mira! El Reynard Eh... ¡Gracias! El Reynard ¡Ah! Llegaron todos, llegaron todos, están en golpe ¡Pele, pele! ¡Pele! ¡Abra, no! ¡Abra, no! ¡Abra, no! ¡Abra, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me va a esconder eso! ¡Pero me van agarrar de acá, me je! ¡No, vos, te da ater el jefe! ¡Ya, cuidado! ¡Ahí viene Vlopen! ¡Ya! ¡Inicia, weón! ¡Ya, inicia! ¡Dale, pues, weón! ¡Dale! ¡Volte! ¡Listo! ¡Dale, dale, dale! ¡No sé qué estoy diciendo! ¡No sé qué estoy diciendo! ¡Pega el diablo! ¡Pega el diablo! ¡Pega el diablo! ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Aquí la bomba nuclear! ¡Aquí viene para acá! ¡Para! ¡Para! ¡Para dónde la tiraste, buen choco! ¡Ja, ja, ja! ¡Aero, Ione! ¡Bueno! ¡Esta se arria el caso! ¡Alvíyalo! ¡Alvíyalo! ¡No se escapa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tranquilo, mira, mira! ¡Aaah! ¡Alvíyalo! ¡Alvíyalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alvíyalo! ¡Alvíyalo! ¡Aero! 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 ¡Sue que madre! ¡No! ¡Pare que esto es el! ¡No! ¡Lol! ¡Pare que esto es el! ¡Espérale, córrala! ¡Me he dejado, me he dejado! ¡Me he dejado! ¡Me he dejado! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¿Vos contando este matito? ¡Eh, qué buena hizo! ¡Qué buena jugada ahí con el diablo! Nosotros somos los verdaderos héroes de la tormenta Los demás no existen ¡Jajaja! Lo mejor de todo es que todavía no me llega la compra que hice ¡Jajaja! Bueno amigos de internet Don Joa hice una compra hace como... ¿Cuánto? ¿Cinco horas? ¡Y todavía no me llega! ¡Vengo bien! ¡Se los cordiales Blizzard! ¡Venga en el medio que ya no puedo más! ¡Vamos! 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 ¡Te has salvado buen hombre! ¡Te has salvado! ¡Se murió! ¡Vamos! 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 ¡Toma estufa! ¡Eh! ¡Y como no puede responder Nepi ahora, usted ganó con yo! ¡Jajaja! 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 ¡Gracias por ver la primera victoria de la tormenta! ¡Eh! ¡Bravo! ¡El aplauso! ¡El video número 100! ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Chiquense por vernos! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Vai! ¡Ya tcedo! ¡Vai! ¡ wis guitar! ¡Si permanece hata. ¡Vai!